La verdad no sé cómo voy a hacer para entablar este video, para comenzar. Si ustedes lo están viendo es porque me pareció que lo tenían que ver. Les quiero leer algo que acabo de ver en Facebook. Una chica escribe, La violaron y murió de dolor. Tenía 16. Era así de linda, usaba tops, rastas, aros en la cara, llevaba las uñas pintadas, el pelo libre, amaba subir fotos a sus redes, así, siendo, con sus tops, sus jeans, expresando su belleza. Quizás fumaba marihuana, seguro tenía miles de sueños. Quizás se estaba enamorando, quizás no se dio cuenta de que acá, por ser, por andar por la vida, siendo mujer, por hacer, por mostrar, por vestirse, por andar, repito, por ser, alguien te puede violar. Algunos te pueden violar y te pueden empalar. Significa que te violan con un palo. Hasta que mueras de dolor. Incómodo, ¿no? Macho, indistinto de tu sexo biológico. Replantea si seguís preguntándote por qué se sacan las fotos, qué se sacan, por qué se visten como se visten, por qué hacen cosas de hombres. Vos fijate por qué nos siguen matando. Se lo leí como pude porque está redactado muy mal. Pero, enfaticé en dos partes. Por ser, por andar por la vida, siendo mujer. Alguien te puede violar. Algunos te pueden violar y te pueden empalar. Primero. A esta chica no la mataron por ser mujer. No es que los tipos dicen, oh, es mujer, vamos a matarla. No. Cuando uno es adolescente, se manda cagadas. Parte de ser adolescente, la misma palabra lo dice, adolecer, es mandarse cagadas, cometer errores. Y algunas veces esos errores se pagan con la vida. Uno no viola. Pienso yo, ¿no? Porque no soy violador. Pero, uno que viola, que mata, que asesina, lo hace más allá de cómo te vistas. El violador le gusta violar. No importa si usas escote, si usas pantalón corto, pelo largo, pelo corto. El que quiere violar, viola. Más allá de cómo uno esté vestido. El que quiere matar, mata. Más allá de cómo uno esté vestido, o si sea hombre o mujer. Me molesta la generalización. Que tomen a esta pobre chica, que cometió un error, de juntarse con la gente que no debía, que la tomen y la usen para seguir creando división. ¿No? Por andar por la vida siendo mujer, alguien te puede violar. No. El que viola es porque está enfermo. Sea hombre o mujer el violador. Algunos te pueden violar y te pueden empalar. No. Hay una ley. Si esa gente no respeta la ley, es porque están enfermos. Me molesta la generalización y la victimización. De tomar algo como propio cuando nunca te pasó nada. Incómodo, ¿no? Macho. Indistinto de tu sexo biológico. No, macho es que sos hombre. Tenés pene. No es indistinto al sexo biológico. Replanteás y seguís preguntándote por qué se sacan fotos. ¿Por qué se sacan las fotos que se sacan? ¿Por qué se visten? ¿Cómo se visten? ¿Por qué hacen cosas de hombres? Vos fijate por qué nos siguen matando. Y acá habla se refiere a los machos a los hombres, a los varones de manera general como si todos pensáramos así cuando en realidad es la minoría. Vos fijate por qué nos siguen matando. ¿Cuándo van a entender que muere gente todo el tiempo? Hombres, mujeres, mayores, menores ¿Por qué seguir creando división? Hay que luchar para que no haya más casos así. Hayan matado a una chica o a un chico. Hayan matado a un anciano o a una anciana. A un hombre o a una mujer. A un nene o a una nena. Lo que sea. Y obviamente no te tienen por qué violar. Pero por más que vos sepas que no está bien como no está bien robar matar maltratar va a haber gente que lo va a hacer porque es gente de mierda que no le importan las leyes son gente enferma. Me molesta que generalicen y que usen a las víctimas para lucrar a esta chica no la mataron por ser mujer la mataron porque son unas mierdas la violaron porque son unas mierdas fue una adolescente que cometió un error se juntó con la gente equivocada y lamentablemente terminó así a mí no me importa si se viste mostrando el escote o qué sé yo a mí me educaron que robar matar violar está mal y no lo hago porque soy una persona normal pero va a haber gente que está enferma y lo va a hacer más allá de que eso esté mal y no me gusta para nada que generalicen macho replantea si seguís preguntándote no no hables en general porque no todos los hombres somos así ni todas las mujeres son así porque hay muchas mujeres que también son violadoras que abusan de sus hijos de bebés hay mucha gente así también no usen a las víctimas ya sea de violencia de género de asesinato lo que sea para lucrar para seguir creando odio porque eso crea odio no no le estás haciendo ningún bien a nadie reclamar justicia pero generalizar y usar la imagen de una persona que no está para lucrar o llamar la atención y llamar la atención mal no no creo que esté bien lucía pérez fue una adolescente que murió a los 16 años por un supongo que desgarrada por dentro la verdad no tengo los detalles lo leí pero no no sé bien cómo explicarlo supongo que se habrá muerto desangrada por las lastimaduras que le provocaron aparte de que la drogaron y cosas así no hay que olvidarse de esta persona ni de ninguna que muere pero no creo que agregar crear más odio sea la solución de nada no sé me da mucha bronca cuando generalizan y como si todos fuésemos violadores o como si solamente murieran mujeres ay mueren mujeres cada 30 horas sí sí y también mueren hombres y mueren bebés y mueren ancianos y mueren animales muere gente todo el tiempo muere gente todo el tiempo no entiendo por qué las mujeres tienen que ser especiales si somos todos iguales tendrían que decir que mueren mujeres cada 30 horas que mueren hombres cada tantas horas que mueren niños cada tantas horas yo realmente creo en una igualdad pero me parece mal tomar la imagen de una persona que no está para como digo antes como dije antes para lucrar ya sea monetariamente o para llamar la atención o para seguir creando una grieta una grieta estúpida entre el hombre y la mujer ¿no? y como que todos los hombres somos una mierda que se yo la miro a esta piba y me da mucha pena porque tenía toda la vida por delante pero tomó decisiones mal como todo adolescente es una mierda que le haya pasado eso pero no hay que olvidarse de lo que pasó hoy y buscar justicia que esos hijos de puta se mueran en la cárcel o los caen matando y que luchen por toda esa mierda para que no pase más para que no muera más gente injustamente no digo mujeres o hombres gente para que no muera más gente de maneras de mierda por el estilo esa es mi opinión podría hablar más sobre más temas que me molestan pero quedará para otro video no quiero manchar la imagen de esta piba no de esta piba no de Lucía Pérez no quiero manchar la imagen de Lucía Pérez hablando sobre otros temas más triviales que tienen que ver con con el falso feminismo y cosas así quedará para otro video espero sus opiniones en la caja de comentarios es una expresión es mía y como es mi canal de YouTube lo subo de Lucía Pérez